¡Epa! ¡Y ratificando nuestro éxito! ¡Aquí estamos los dinámicos y su fiesta continua! Bajo la lluvia inclemente, de una noche sin lucero A un pescador que no siente, porque más grande es su adelo Amanece con pescado, para vender el mercado Amanece con pescado, para vender el mercado El bocachico está tuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega, y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Cuando pase la subienda, me queda plata pa' tienda Amanece con pescado, para vender el mercado ¡Vuelva! ¡Vamos a la fantasía marina! Cuentan los pescadores, de una mañana un lucero Estaba en la playa, muy lindo y resplandeciendo Dicen los pescadores, ¡ay qué bonito alumbraba! Que hasta los caracoles y las caracuchas brillaban De pronto se fue, era como un sueño de amor Era una divina ilusión, la que tuve yo De pronto se fue, era como un sueño de amor Era una divina ilusión, la que tuve yo Ahí viene, ahí viene la rica cerveza Una chevechita, manito, una chevechita Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor, estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo, hermano, unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor, estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo, hermano, unos vasos de cerveza Olvidarán las penas, tendrán mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol y una rica cerveza Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del licor y una rica cerveza Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Y se fue Se fue el viejo Y que viva el nuevo El año próximo a gozarlo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, no, no Al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chivita Una burra bien negrita Una yegua bien blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Que yo no nací para una mujer Que yo no nací para una mujer Si tengo tres cosas buenas La platita para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón L Ukoro Ey, 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 ey Ey, 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 ey Baila maruja Ya ¡Gracias! Ay, 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 y los dinámicos te invitan a la playa Cuando a ti te quema el sol me provoca besar tu piel Cuando a ti te quema el sol me provoca besar tu piel Para sentir de tu cuerpo el calor y tu sabor Para sentir de tu cuerpo el calor y tu sabor ¿Qué será, qué 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 será Lo que tiene el mar ¿Qué será, qué 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 será Lo que tiene el mar ¡Ahora sí! ¡Ahora que estás darteciendo! ¡Que siga el baile! Cuando las olas del mar Caribe forman espuma sobre la arena En esas playas llenas de sol Y cuando el sol comienza a ocultarse sobre el encanto de verdes y azules Tardes playeras con su arrebol El sol comienza a ocultarse entre las sombras y los reflejos Se divisa el panorama en infinito del cielo A lo lejos como un río de metal dorado cobrizo Que derrame entre las sombras sobre ese cielo infinito Hasta de seres del mar Caribe Ningún pintor le será posible pintar un cuadro de tal primor El sol ya se está ocultando Atardeciel En las horas de la noche el sol se va muriendo Muriendo El sol ya se está ocultando Atardeciel El paisaje de las nubes cuando está oscureciendo ¡Qué bello! ¡Qué bello! Respírate morena, respírate Me dijiste que no me querías, que ya estás cansada mi forma de ser Que si nunca viví yo podría con mucha tristeza de ti me alejar Si es verdad que de mí estás cansada porque me persigue lo mismo que ayer Cuando tú decías que me amaba porque estás jugando con nuestro querer Comprendes muy poco, el amor no me vuelvas loco Por favor, no sigas en juego, el amor pero decidete pronto, ay por favor Compa el pollito, joven niño, joven ¡Baila! Bárbara mujer De tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo, besar tu boca, besar tu boca De noche cuando estoy solo, tu piel me rosa, tu voz me toca, tu voz me toca De tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo, besar tu boca, besar tu boca De noche cuando estoy solo, tu piel me rosa, tu voz me toca, tu voz me toca Me corro cada rincón que tiene dice que tu amor provoca, tu amor provoca Es que te quiero, te quiero, te quiero y por ti me muero Es que te quiero, te quiero, te quiero y por ti me muero Nos vamos en verandas Si Dios fuera negro, mi paz, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi paz, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi paz, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi paz, la que mandaría Negra la azucena, negra, negra, blanca, nieve, negra, mona, lisa, compay Si Dios fuera negro, mi paz, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi paz, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi paz, todo cambiaría Si Dios fuera negro, mi paz, todo cambiaría Si Dios fuera negro, mi paz, todo cambiaría Fuera, blanca, nieve, negra, monariza Fuera, negro Y feliz el gallo que con todo suena Pobres gallinas Música Música ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin y el gallo sube Y echa su polvorete Raca tapuchinchin y el se sacude Pero quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchin y el gallo sube Y echa su polvorete Raca tapuchinchin y el se sacude Y a veras paloma que no hay gavilán Y a ti te comas Y a veras paloma que no hay gavilán Y a ti te comas Música La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la bemba colorada Porque soy negro negrito con la bemba colorada Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca su bando Corrido en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca su bando Corrido en el corazón Para todas las chingadas, chiquitas y grandotas ¡Gota la Carlota Aurelio! Ha venido ya la ingrata, la que a mí me traicionó Ruegos que son falsos, a pedirme a mí el perdón Yo no quiero perdonarla, que ella a mí me traicionó Yo no quiero perdonarla, que ella a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla, porque no quiero su amor Que se vaya, que me deje, que no me haga sufrir más Yo no quiero perdonarla, que ella a mí me traicionó Yo no quiero perdonarla, que ella a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla, porque no quiero su amor Y ahora seguiré cantando canciones de mi Ecuador